Tu sintonizas 92.5 A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, 12.5 minutos comenzando este día lunes 17 de junio Día de lluvia, nuestra perla del Maule Semana de lluvia, nuestra comuna según las predicciones meteorológicas Para tener en consideración y bastante frío en la perla del Maule No me extrañaría que con este frío más ratito tengamos granizos Porque, oye, si está helado, está como este típico lluvia de cordillera Esta lluvia cordillerana está muy heladita hoy día nuestra perla del Maule Con bajas temperaturas Así que, a cuidarse, a mantener la precaución en caminos, en carreteras Si usted va a conducir, si usted tiene que viajar, tomar todas las consideraciones correspondientes Para poder emprender un buen y seguro viaje A nuestros peatones también Bien, respete los semáforos, no atraviesa metad de cuadra En fin, todas las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestro programa Y les quiero adelantar que en un ratito más tendremos contacto telefónico con el director y jefe operativo de área Para que nos comente referente a lo que ha sido el trabajo arduo que han tenido que hacer esta ONG En compañía de bomberos, de la municipalidad, de carabineros, de PDI Todo este trabajo preventivo y también de observación de este sistema frontal Lo tendremos más ratito con Orlando Retamal Estaremos hablando también sobre lo que fue la culminación de esta tremenda campaña Que desarrolló el Departamento de Medio Ambiente de nuestra comuna Con el retiro de residuos voluminosos Y en un ratito más tendremos también salud en directo con Ilcia Cáceres Enfermera César Cerro Alto Que nos va a estar conversando referente sobre una tremenda campaña Que se estuvo desarrollando a nivel país el 14 de junio Que tiene que ver con la importancia de donar sangre Y también referente a los vacunatorios Vacunas, atención en general de la APS La estaremos observando en nuestro programa Y quiero partir nuestro programa saludando a quienes están de onomástico El día de hoy son dos los onomásticos Uno es Ismael y el otro es Manuel Así que a todos los Ismael que yo conozco Un caluroso saludo en este día de onomásticos Y a todos los Manuel Saludar a Manuel López, a mi primo también, al manchita Así que saludos para él en este día Manuel Alejandro López Gutiérrez Saludos para él en su onomástico Bueno, y nos vamos a ir al origen, el significado del nombre Ismael Bueno, es un nombre masculino bíblico de origen hebreo El cual significa Dios escuchará Y hace referencia a que Abraham lo procreó con la esclava egipcia Agar En quien en hebreo significa la fugitiva Oiga, dicho sea de paso Siempre se habla de la pelea que tiene Israel con los palestinos Y viene de ahí, porque Ismael es primogénito Pero de una esclava egipcia Y el pueblo de Israel es el que está dentro de la profecía hebraica Pero en fin, y ahí ambos pueblos se discuten Y se pelean desde hace tiempos bíblicos La primogenitura y por eso este conflicto entre hermanos De un mismo padre pero de dos mamás diferentes Hasta el día de hoy este conflicto ha escalado Y que el día de hoy tiene ahí al mundo conmocionado con esta pelea De quien es poseedor de la tierra Bueno, en fin, ahí podría estar hablando pero no corresponde Y saludar también, vamos a ver el significado del nombre Emanuel Emanuel tiene por origen hebreo y está formado por las palabras Emanú Que significa Dios con nosotros es Ese es el significado de Emanuel Y también el significado de Ismael Que significa Dios escuchará Así que a todos los que están de nomástico el día de hoy Un caloroso saludo Y aquí yo me quiero detener porque también tenemos hoy día 17 de junio, víspera de lo que va a ser mañana En nuestro aniversario 223 de nuestra comuna Y dicho sea de paso Perdón, 230 años Muy bien, quería ver si estaba atento Oiga, hoy día se suspendieron las actividades de homenaje Tanto a los fundadores como también al filántropo Enrique Don Producto de esta lluvia Así que se suspendieron estas actividades Obviamente valga la redundancia por el sistema frontal Pero mañana sí o sí Estaremos en el teatro municipal a eso de las 19 horas Porque vamos a estar con el acto oficial de aniversario Que va a ser transmitido por plataformas también de nuestra página web Y también redes sociales del municipio Pero hoy, 17 de junio Queremos saludar a quienes cumplen años el día de hoy Saludar a Miguel Guerrero que cumple años el día de hoy Saludar a Elena Fernández Simón que nos escucha desde España Y también nuestra amiga Elena Que fue gran parte del proyecto también del programa 4-7 Acá en el Departamento de Educación Saludar a Leonardo Javier Loyola Vega Y también saludar de forma muy especial a Sergio Rodríguez Pastor De la Iglesia Pentecostal Nazaret Que está cumpliendo años el día de hoy Así que ya lo sabe Bueno, entonces bastante que celebrar Bastante que conversar en nuestro programa Así que estaremos haciendo este programa el día de hoy Entonces con esta importante información Recordar que la lluvia estará afectando gran parte de esta semana Acá en nuestra ciudad Para que usted tome todas las precauciones correspondientes A este sistema frontal que estaremos también En un ratito más ampliando la información Contarle a nuestros amigos que como les decía Mañana estaremos llevándoles a ustedes a cabo Lo que es la ceremonia de aniversario de nuestra comuna Tenemos un contacto telefónico a esta hora de la tarde Con Orlando Retamal, primer director y jefe operativo de ARE ¿Cómo está Don Orlando? Buenas tardes, bienvenido a Conti en Directo Muy bien, muy bien ¿Cómo están ustedes a los auditores de Conti en Directo? Aquí contento Don Richard, no lo escucho acá yo a Don Orlando Orlando, bueno Te quería preguntar referente a A cómo ha sido el trabajo que se ha estado desarrollando Por parte de la agrupación Estado ONG Que siempre está al servicio de la comuna En estos COGRI También en este sistema frontal que afecta a nuestra ciudad Este año fue un tema planificado con tiempo También con instrucciones directas del trabajo que se ha realizado por este medio del COGRI Comunal Estuvimos trabajando con voluntarios durante todo lo que fue el frente más fuerte También el anterior Siguiendo guardias permanentes Rotativas con los voluntarios Obviamente hay algunos que son más aficionados al tema Y dedicaron todo Estuvieron apoyando durante toda la emergencia Pero la mayoría de las veces fueron turnos Y tratamos de cubrir la mayor cantidad de emergencias Que podíamos con el personal que contábamos en esos momentos También hay que recordar que nuestro trabajo es voluntario Muchos de nosotros tenemos que cumplir nuestras labores Normales Que mantienen nuestra vida Y aparte de eso entregando nuestro tiempo al voluntario Así es, esto es una... Bueno, hablando, siempre hemos sabido Y qué bueno que lo podamos clarificar Que esto es una ONG Una agrupación de voluntarios En respuesta a las emergencias Que constitución generalmente tiene Sabemos que es una ciudad Que siempre ha sido afectada Tanto por terremotos, inundaciones Ahora el tema de las lluvias Una ciudad resiliente Pero aún así también siempre con la disposición Me imagino de todo el equipo humano y técnico Que ustedes disponen para ir al servicio de la ciudadanía Siempre se habla, Orlando Que ojalá nunca tengamos que acudir a una emergencia Ojalá nunca ocurriera Pero sabemos que la naturaleza Nos trae muchas veces Algunos tironcitos de orejas Nos olvidamos un poco de ellas Pero siempre hemos confiado en Are ¿Cómo ha sido esta evaluación De estos COGRID? Siempre la Comuna de Constitución Orlando Se ha destacado por ser preventiva No sé si compartes conmigo lo que estoy hablando Sí, en este caso puedo decir Que Constitución tiene uno de los COGRID Que empezando está al día en todo su tema legal Porque salieron nuevas normativas Y todo eso fue modificando un poco Lo que era antes llamado COE Que ahora se llama COGRID Y Constitución es una de las comunas Que tiene todo esto al día Como se dice en la parte legal Y aparte de eso Que como en este caso un consejo consultivo y técnico Siempre ha habido buena relación Entre las organizaciones que lo componen Pudiendo coordinar muy bien el trabajo Optimizando recursos Y siempre como proyectándonos A lo que puede pasar Para poder dar una mejor respuesta Y tener eso Obviamente hay situaciones Que se escapan de todo De todo margen De lo que uno tiene previsto Pero relativamente hemos tratado De optimizar recursos Y siempre proyectándonos A las posibles emergencias Que nos puedan tocar Así que yo en eso Tengo que destacar el trabajo Que se realiza en Constitución Que es un trabajo súper profesional Ahora tenemos apoyos de profesionales Que también van entregando su informe Y aparte de eso La experiencia que tienen todas las personas Que componen este COGRID Que tienen años en el tema de emergencia Así que nos permite también tener Nociones Y conocer también Situaciones en terreno Que no solo es teoría Sino que también práctica Porque ya muchos conocen Todo lo que es la comuna Así que en ese sentido Siempre hay respuesta oportuna Y dentro de los límites también Porque llega un momento Que han pasado emergencias Que son muchas emergencias A la vez Entonces ahí es donde hay que saber Cómo poder distribuir Y priorizar Priorizar Exactamente Dónde podemos meter las manos Que tenemos disponibles Sí El equipo Como te expliqué No siempre está todo el equipo Claro Entonces muchas veces Las organizaciones Sobre todo las de voluntariado En ciertos horarios Se encuentran un poco mermadas Por el tema laboral De sus voluntarios Pero aún así Se responde Y aparte de eso Los equipos municipales Que están dispuestos a apoyar En este caso Los equipos también De SEO y Ornato Bueno Hay un trabajo colaborativo Hay un trabajo colaborativo Hay una maquinaria Y de ECO Y todos nos dedicamos A tratar de poder salir Y sortear pronto A la emergencia Así es un trabajo colaborativo Como siempre se ha dicho Y se ha destacado En diferentes organismos Tanto gubernamentales Regional y también nacional Bueno Tú lo decías también Dentro de tu intervención Orlando Y un equipo humano Que se ha ido también Ampliando Ha ido adquiriendo conocimiento Y un equipo De voluntariado Que también está entregando Profesionales En diferentes áreas Cuenta con TENS Con kinesiólogo Con ingeniero Me imagino yo Y esto sigue Esto no para Siempre la idea Me imagino yo Dentro de los deseos de ARE Es profesionalizar El voluntariado Y generalmente Siempre se ve ARE En el tema de despeje De caminos Tiene la infraestructura Sabemos que el municipio También aporta recursos A través de la subvención Que hace posible Que ustedes también Puedan adquirir Este material Que ayuda Para el despeje Hace algunas horas atrás Si no me recuerdo Hablando Hace una hora atrás Hubo también Una tala Controlada Preventiva En parte de la ruta Que une Constitución Con Santa Olga O sea El trabajo preventivo Siempre está por su parte Sí En este caso Ese apoyo Lo generó La empresa privada Que también Siempre está En forma colaborativa No tan solo Arauco Sino que También está MPC Y varias empresas Privadas Más pequeñas Que siempre están Disponiendo Su material Sus ganas El gremio De transportistas El gremio Cerradero Por intermedio De cormas Eso quiere decir Que somos Una ciudad Que de cierto modo Siempre está Con ese contacto Permanente Porque sabemos Que siempre La emergencia Nos toca duro Así es Constitución Es como El laboratorio De emergencia Para todo esto Oye Fuera del deseo Fuera de broma Dentro de un Cogrid Una autoridad Dijo Que 9 de cada 10 emergencias Preferían Constitución No sé Si están Acertados Ese comentario Al parecer Sí Bueno Hasta el momento Yo no quiero Seguir nombrando Emergencias Porque la que Nombremos Puede pasar No va a faltar Que salga Un volcán Y que salga Coxila Y las tendríamos Todas Cierto Bueno Eso es Un día Contigo mismo Lo conversamos Nos está faltando Cierta Emergencia Tuvimos Esta emergencia Es química Ahora Si mal no recuerdo El año pasado Producto también De las lluvias Del incendio Perdón Del incendio Que afectó Una dependencia También de Aguas Nuevo Sur Orlando Antes de finalizar Bueno El día de hoy Y mañana lluvia En nuestra comuna Va a haber una pequeña Ventana entre el día Miércoles A lo que va a ser El día de jueves Pero ya el fin de semana Viernes 21 Nuevamente con Altas precipitaciones Con viento Bastante fuerte Según tengo acá Estimaciones que estarían Bordeando rachas de viento Entre 40 a 60 kilómetros Por hora ¿Cuál es la recomendación De parte de ARE A la comunidad En general Para enfrentar Este sistema frontal? Bueno Nosotros Últimamente Los trabajos Que hemos estado realizando Más Más Minocesamente Son el tema De espeje de vía Por un tema Por un tema Súper específico Porque La ruta L30M No puede parar El tráfico De ambulancias Que tiene Constitución A diario Más o menos Más o menos Como el traslado De un paciente Por hora A Talca O viceversa También tenemos La conectividad Con el hospital De Licantén Que Licantén Está evacuando Acá en Constitución En el tema De sus pacientes Y el hospital De Chancos También viene A Constitución Entonces Muchos dicen Que es Es mucho De espeje Camino Sí Pero que la ruta En sí La conectividad El otro tema Que es súper importante Que en estos momentos Cuando pasan Este tipo De emergencia Evitar de salir A hacer ciertos Trámites Que se pueden dejar Para otros días Y hacer Solo lo esencial En terreno Ya que Es súper complejo Que podamos lamentar Un accidente Fatal Ya no ha tocado Así que Es compleja La situación Y el otro El otro tema Que también Es súper importante El tema De la En este caso De los servicios Básicos Que poder contar En este tiempo No sé Con un pequeño Suministro De agua extra Porque la luz No se puede juntar En botellas Pero sí El agua Porque no sabemos Por qué motivo Por temas Que se nos pueda Acortar algún tipo De suministro básico Que lo podamos Lo podamos mantener O sea Precaución Tener ahí Siempre se dice Los teléfonos cargaditos Las luces de emergencia Ya se ocupa Muy poca vela Actualmente Pero todavía Hay gente Que así lo usa Y usarla De forma responsable Es súper importante También estar atentos Sobre todo A las personas Que vienen En laderas De cerro O cerca De El tema De la remoción En masa Si está dando Señales En el cerro Mucho escurrimiento O alguna Deformación De lo que Uno conoce Habitualmente Donde vive Es porque puede ser Una potencial Remoción en masa Así que En eso también Algunas grietas Que se puedan notar Hay que recordar Que hemos estado Recibiendo Bastante agua Aunque sea parcializado Pero Los terrenos Van absorbiendo Esa agua Y pueden Ocurrir Ese tipo De emergencia Ante cualquier Me imagino Orlando Ante cualquier Sospecha Comunicarse Con los números De emergencia Que ha dispuesto El COGRIT Para poder también Tomar esa información De forma adelantada Y poder hacer Una evaluación De la situación Así es Bueno Quería tomarnos Un minuto más Ya Para saludar A todos los voluntarios De nuestra agrupación Y a todas las personas Que en este caso Conforman Las familias Ares Ya que Pueden Dar ese tiempo Para que los chiquillos Puedan estar Trabajando Por su comunidad Han sido días intensos Hemos estado más En la base Que en la casa Y Así que Que agradecer A todas Esas personas Que componen La agrupación Como voluntarios Y sus familias Y también A todas esas personas También Que de repente No hacen Esos regalitos Como Por ejemplo Una atención Al voluntario No sé El pampa Que tomen once Y ese tipo de cosas Que han llegado En forma Anónima Y espontánea De la gente Y eso también Se lo queríamos Agradecer Siempre Que Que le dan Una comodidad A nuestros Compañeros Que están En este caso Mojándose Y están Saliendo Este tipo De emergencias En este tema Así es Orlando Nos queremos Sumar Este gran saludo A la gran familia A los Arecitos También Que son El futuro De esta agrupación Y también Esperar Que esto No pase Mayor Y que podamos Mantener Una ciudad En torno Tranquilo Sin mayores Dificultades Para lo que se nos viene En los próximos días Orlando Saludas también A su presidente Don Humberto Araya Que gentilmente También siempre Tiene la tremenda Voluntad De poder conversar Con los medios Y en esta oportunidad También lo hicimos A través de ti Como primer director Y jefe De operaciones De ARE Orlando Muchísimas gracias Y estaremos en contacto Ante cualquier información Muchas gracias Y saludos A todos los auditors Así es Muchas gracias Orlando Que tengas buen día Chao Chao Ahí teníamos A Orlando Retamal Primer director Y jefe De operaciones De ARE Que tuvimos Este contrato Telefónico Para un poco Contarnos Y ahondarnos La labor Que ha tenido ARE En estas emergencias En estos sistemas frontales En estas alarmas Meteorológicas En lo cual Claro Se ha destacado Por el despeje De camino Y también Las rondas preventivas Acá en nuestra ciudad Ríos de Babilonia Nos dice Bonnie M Y a la vuelta Estaremos hablando Con Ilcias Lo dije bien señorita ¿No? Ilcias Cáceres Enfermera Césfán Cerro Alto Que nos trae Importantes Informaciones Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos esta Versión remasterizada Del máster original Don Richard Por eso que es la calidad Muy con los Protagonistas Originales De Bonnie M The Raver of Babylon Ríos de Babilonia A esta hora De la tarde 12.29 De minutitos Sigue lloviendo Sigue lloviendo en la Perla del Mable Parece que sí Sigue lloviendo acá En nuestra comuna De Constitución Lo habíamos anunciado Al inicio de nuestro Programa Los días lunes Son de salud Y siempre este espacio Lo denominamos salud En directo Y hoy día Tenemos la posibilidad Y el honor De poder conversar Con Ilcias Cáceres Enfermera CESFAM Cerro Alto Ilcias ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida a Conti En directo Por ahora En salud En directo Hola Buenas tardes Mi nombre es Ilcias Cáceres Y muy agradecida De la invitación De poder hablar Sobre la donación De sangre Bueno Todos sabemos Que el 14 de junio Se conmemoró El día mundial De la donación De sangre Así que Mi misión hoy día Es hablar un poquito Del tema de la donación Algunos Más o menos Como poder orientar A la gente Claro Es importante Bueno Fuera de micrófono Nuestros amigos A los auditores Siempre se ha dicho Que son mejores Las conversaciones Fuera de micrófonos Que las que van al aire Ante cualquier duda Consulta Que le quieran hacer A la profesional Tenemos línea abierta 712-671-063 Y nuestro whatsapp El más 56995-783703 Siempre se caracteriza Al menos la radio Leaje muchas veces En hacer estos llamados Para donar sangre Por ABC motivo Producto de una enfermedad Crónica Una operación Un accidente de tránsito Pero me imagino Que la campaña Que ustedes promocionan A través de la red de salud Tanto hospital Como CESFAM Tiene que ver Con generar un banco De sangre Tener un stock En su comilla Para poder utilizarlo Porque lo decíamos Fue en el micrófono Ilseas La sangre No se puede Reemplazar Por nada O sea Sangre Es lo que más Escasea En una Actividad médica O de urgencia Es por eso entonces Que se hace este llamado A nivel mundial Imagino que como APS También ustedes Se suman A esta campaña Para generar Conciencia Sobre la donación ¿En qué se enfoca La APS En ese sentido? Hablar a los pacientes Promover la donación De sangre Claro Nuestra principal función Es como de Nuestra principal función Es como de promoción Finalmente Constantemente Estamos Informando A los pacientes La importancia De la donación De sangre Es un elemento Como lo habíamos hablado Anteriormente No es reemplazable Y es Muy utilizado Generalmente Sangre No solo se necesita Para algún tipo De procedimiento específico Sirve En caso De algún accidente En caso De alguna cirugía En caso De que el paciente Tenga alguna patología Que haya que realizar Alguna transfusión Entonces Es muy Es muy Necesario La utilización De la sangre Y también Pasa que Generalmente En los hospitales De repente Igual es muy Limitado Como el acceso Porque no No existe Esa Conciencia Como tanto La gente No tiene tanta Como esa Conciencia De la importancia Que es la sangre Como que muchas veces Se ve como Tan alejado Pero Es importante Porque Como siempre hemos dicho Nadie está libre De sufrir Algún accidente Y es ahí donde Científicamente Está comprobado Lo han dicho También los propios Médicos Que han venido A la radio Donde Cuando hay un accidente Con una fractura expuesta Lo que más Se pierde Lo que más se pierde Es sangre Y por eso Es de vital importancia Tener estos bancos De sangre Entonces Esa es la idea Entregar información Y un poco Detimificar El tema Del temor Que se genera Muchas veces Por donar sangre Porque Se ha escuchado Muchos rumores Que quedo débil Que no sé qué cosa Que me pasa esto No están así Todo tiene un control No es que usted vaya A dar sangre todos los días Todo esto se va regulando Claro Yo les voy a contar Más o menos Cómo es el proceso De una donación De sangre Como para que la gente Entienda Y no se asuste Ya Y quizás Pueda decir Oh sí Realmente yo soy candidato A poder donar sangre No todos pueden ¿Cierto? No todos pueden Pero ahí lo vamos a ir Como Perfecto Vamos Ir como Contando En general Es un procedimiento Que no es Como Muy doloroso Ya Finalmente Al paciente Se le pone Como una vía venosa Donde quizás Un poco De más Grande calibre Para poder Extraer la sangre Las extracciones Son más o menos 450 ml Claro Y dura el procedimiento No más de 30 minutos Ya Para el proceso Va por pasos El primer proceso Es como Ir En este caso Acercarse A donde haya Un operativo O Anotarse Para un posible operativo Y ahí usted Le van a preguntar Ciertos antecedentes Lo principal Vamos Es como Una escala Entonces Su nombre Patologías Y después de eso Ya vamos a la segunda etapa Que es como una evaluación Del estado físico O de las características físicas Que si yo estoy apto Para Para poder Donar sangre O ciertas como Actividades Que yo pude haber realizado Anteriormente Ya Todo esto es confidencial Es súper importante Que de repente La gente piensa No Que después Van a entregar Esta información Probablemente Es No me van a resguardar Pero eso no es así Esto lo regula una ley La ley 19.628 Que es la ley De protección De la vida privada Para que eso Es importante Que también la gente Este tranquila En ese sentido Cabe señalar Que estaba acá Parece que tenemos La misma información Porque estaba acá Leyendo también Y que tiene que ver Que cuando uno Muchas veces No es constante A exámenes médicos Muchas veces Sobre todo Los hombres Voy a ser súper honestos Nos vamos mucho A hacernos controles Muchas veces Tenemos esta forma De altruista De ser voluntarios Donamos sangre Pero esta sangre También una vez Que uno la dona Es investigada Es examinada Para saber Si hay alguna Enfermedad A fin y al cabo Terminamos siendo Donadores de sangre Donadores de vida Porque también Nos podría servir Para poder saber Si hay algo Que nos está afectando Claro Lo ideal Lo ideal Si como recomendación Profesional No es usar Este medio Para poder Identificar Si yo tengo Alguna patología Eso se hace Es como obra Y gracias al resultado De la donación Exactamente Porque de repente Hay personas que dicen Tengo VIH O no tengo VIH Voy a donar sangre A lo mejor ahí me van a decir No Si usted va con esa intención Avísale al profesional Que está en el lugar Que lo va a recibir Y el mismo profesional Lo va a guiar Donde tiene que ir Para realizarse Ese tipo de procedimiento Ese tipo de examen Ya Por claro La sangre Cuando uno le extrae la sangre Le van a ver Si tiene por ejemplo Hepatitis B Hepatitis C VIH Que son patologías O sífilis Que son patologías De transmisión sexual Ya Pero no es el medio Este para poder No es el fin Para saber si está enfermita O no Exactamente Sino que es parte Del resultado también Porque esta sangre Me imagino que tiene que ser Analizada De acuerdo también A su registro Si es RH negativo Esta información Va al banco de sangre Hay campañas Que se realizan A nivel país El hospital de constitución Es el ente encargado Si hay instituciones Que están a esta hora De la tarde Escuchando nuestro programa ¿Cuál es la invitación? Que se acerquen al hospital Que se puedan anotar Porque al parecer El día 14 Hubo un operativo Claro Y a cada sexto día O semana Se realizan Para que la gente Pueda anotarse Si Hubo un operativo De donación de sangre La semana pasada Y el conducto Para poder Ser donante Es ese Poder ir al CESFAN Constitución O sea Disculpe Al hospital Al hospital La costumbre Poder ir al hospital Constitución Quizás Acercarse a la oficina De informaciones Decir que usted Quiere ser donante Y ahí lo van a guiar Para ya Inscribirlo Porque como Son como por operativos Ya como un operativo Hace pocos días Ahora ya hay que esperar Que venga el siguiente Y ahí usted Se inscribe Y probablemente Se van a contactar Después Al siguiente operativo Para que usted pueda Ir a donar La sangre Donar sangre Es donar vida Así como se dice Es realmente ¿Cierto? Claro Exactamente Porque nunca sabemos Cuando la podemos necesitar Necesitar Claro Todos en algún momento De nuestra vida Podemos necesitar Sangre Así es Hay que tener Conciencia De que De repente Los bancos de sangre Escasean un poco Porque no solamente La sangre Tiene elementos figurados Entonces Cada A veces A veces necesito Puedo necesitar Yo plaqueta Una persona puede necesitar Glóbulos rojos Entonces es importante Tener un stock De todo Cosa de que Si un paciente Lo necesite Poder Digamos Sustentarlo Sustentarlo Exactamente Y tener ese stock Disponible Para poder Evitar Y aquí voy a ser Sobre honesto Muchas veces La necesidad De transfusiones Mucha gente Pierde la vida Porque no está Ese elemento Tan importante Te quiero cambiar De tema Porque hemos sabido También que Hay una tremenda Campaña Pasamos de la Donación de sangre También para El cuidado Hay operativos De vacunación Hay una extensión Horaria También me pidieron Muy gracia Que lo pudiéramos Hablar el día de hoy Porque Según tengo entendido Y la estadística Nos dice que estaba Un poquito flojo El tema de vacunación Y sobre todo Los adultos mayores Que siempre se han destacado Los adultos mayores Por ser los primeros Estamos guateando Por amigo mío Señora que usted está En su casa ¿Se fue a vacunar? Todavía no se ha ido a vacunar De aquí yo escucho Cómo me responden ¿Qué le podemos decir A aquellos que no se han ido A vacunar todavía? En relación a vacunas Importante destacar Que como siempre Seguimos con Todas las opciones Disponibles Para que la gente Se pueda ir a vacunar Seguimos con Las campañas Influenza Seguimos con La campaña De la neumonia La neumocócica Polizacálida En este caso La vacuna Y además Influenza Influenza y COVID COVID Claro Entonces Estamos Digamos En extensiones horarias Se van Constitución Desde las Ocho y media De la mañana Hasta las siete De la tarde En horario continuado Están disponibles Las vacunas Estamos bajo Todavía En el sentido De los adultos Mayores 65 y más Influenza Y más aún La neumocócica Polizacálida En relación a eso Importante destacar Que la neumocócica Es una vacuna Segura Con las mismas Digamos Reacciones adversas Que puede producir Cualquier otra vacuna Que no duran Más de tres Cinco días Los pacientes Se ponen la vacuna Se la administran Una vez en la vida Y no se la ponen Nunca más Ya Es una vacuna Que se administra A los 65 años Y más Incluso Es más Estamos vacunando A personas Que durante el año Cumplan los 65 No es necesario Tenerlos cumplidos Si usted cumple Los 65 años Este año Y se quiere vacunar Puede acercarse A los vacunatorios Y va a estar La vacuna Disponible Ya En CESFAN Cerro Alto La vacunación Es desde las 9 De la mañana Hasta las Hasta las 12 y media Ya Después Se retomamos A las 2 de la tarde Y hasta las 5 de la tarde Ya Los días Viernes Es un poquito Más En Cerro Alto Un poco más Más corto El periodo Porque se hace Un traslado de vacunas Hacia CESFAN Constitución Entonces ahí El vacunatorio A las 3 de la tarde Ya nosotros Dejamos de vacunar Y está viendo acá Que la neumocócica La neumocócica Esta vacuna Que se tiene que Cada persona mayor De 65 años Es importante Se pone como Todo dice una vez La vida Pero es de vital importancia Porque previene infecciones Del tejido De la médula espinal Infección de los pulmones Enfermedades mortales O sea Es una vacuna Que por eso es que A lo mejor se suministra A personas mayores De 65 años Por el riesgo Por el riesgo De la neumocócica Y que muchas veces La calidad de vida Se ve Favorablemente Sustantada A través de esta vacuna O sea Porque Tiene menos riesgo De caer hospitalizado O de generar Alguna enfermedad De la exclamación Hablábamos Claro Bueno Los pacientes mayores De 65 años Son pacientes Que ya producen riesgo Son digamos El sistema inmune Y ya va un poco Debilitado Más aún si hay Patologías crónicas Como Hay Complementarias La vacuna Y el aumento De producción De la neumocócica A los adultos mayores De 65 y más Es más alto Entonces Por eso Está dispuesta La vacuna Para ellos Es una vacuna Que protege Contra 23 cepas De la neumonía Y es segura Y es segura O sea Probablemente Se ha puesto hace Muchos años En nuestro país No hay que se esté Experimentando Como se habla Con la vacuna De COVID Una vacuna Muy muy segura Horario entonces Me decía De lunes a viernes De 8.30 de la mañana Hasta las 19.30 horas En el CESFAN Constitución En el Ponte de Vacunación Este miércoles Va a haber una campaña Especial Exactamente Porque el sistema El vacunatorio Se traslada a dónde Se traslada a la UCAM A la UCAM La Unión Comunal Del Adulto Mayor Que está ubicada ahí En Mont 608 En calle Sañar Todo Todos saben Dónde estamos También La invitación Para que la gente Que está muy lejos Puede ir Invitamos a las personas Que no se han vacunado Todavía Y están Como Pueden acceder ahí Quizás más cerca Puedan Ir a administrarse Sus vacunas Vamos a estar ahí Van a estar Nuestras compañeras Desde las 9.30 De la mañana Hasta las 12.30 Después de las 2.30 de la tarde Hasta las 4.30 Así que van a estar ahí Con las vacunas Quiero agradecerte Que nos haya Acompañado No sé si algo más Que nos haya quedado En el tintero No solo igual Fomentar a los pacientes Que dentro de todos Hay bastantes puntos De vacunación Creo que Tenemos La ventaja Como constitución De tener Puntos como Estratégicos Que hace que No tengan que avanzar Tanto las personas No tengan que Demorarse Movilizarse Una hora Dos horas Para llegar A una vacuna Siento que Importante Que usemos Ese recurso Sobre todo Para protegernos Como digamos Entre todos Y quiero agregar Algo más También Referente a la Importante labor Que ha hecho CESFAN Y el municipio En general De tener Stock disponible De haberse Nuevamente Y volvemos a insistir Haberse adelantado A esta temporada Invernal Haber adquirido Estas vacunas Que están a disposición Ya que otras comunas Ya están escaseando Así que Exactamente Así que La población Objetivo Que todavía Es la que Se está vacunando Que no sea Administrado su vacuna Hágalo Porque es más Vale prevenir Que lamentar Una vacuna Salva vida Exactamente Y si llega Enfermada Se no va a ser Tan Caótico La idea Es evitar Caer hospitalizado Eso Es el tema Quiero agradecerte Por habernos Acompañado El día De hoy Porque de verdad Que Es importante Poder reafirmar La salud Es importante Un poco Hablar también Sobre la donación De sangre Y como enfermera Me imagino Ahí siempre Pro salud Ahí siempre Hablando Y el mensaje Que le podemos Entregar a los pacientes Que acudan a sus controles Que hagan las preguntas Correspondientes Y que nos pierdan Esa oportunidad Exactamente Digamos Como departamento De salud Tenemos En todo nuestro centro La opción De tener Sus controles Ya sea Cardiovascular Control de salud infantil A toda la población Que necesite Algún tipo de atención Nosotros de alguna forma Se la vamos a prestar Llamar Sobre todo A los adultos Que están en Programa cardiovascular Ya sea Los diabéticos Los hipertensos Los dilepidémicos Que tienen sus controles Con médicos Enfermeras Nutricionistas Que asistan Que no Desaprovece La oportunidad De tener un control Con cualquiera Con los tres profesionales Porque finalmente El programa cardiovascular Lo hacemos Los tres profesionales Entonces Ocupen los recursos Que están disponibles No pasen Un paciente Hipertenso Un paciente diabético No pasen Un año Dos años Sin controles Y un tema Que hemos conversado Acá también Con colegas Con médicos El paciente Se empezó a sentir bien A la primera Dejó de asistir Claro Y después Las complicaciones Son catatróficas Exactamente Es más difícil Compensar después Así es Muchísimas gracias Elcias Ircias Cáceres Enfermeras Elfán Cerro Alto Por habernos acompañado Habernos informado Pausa musical Y seguimos con más Conti en directo Hasta ahora de la tarde Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a Charly Sa Junto a Shakira Con esta pollera Colora En vivo Versiones que sin duda Son muy de antaño Y que siempre están vigentes Con Yuri Con Yuri No Yuri Charly Sa Dije Dije Shakira ¿O no? Chuta Ya Es que mi dyslexia Y mi déficit Atencional Ya Oiga Les quiero contar A amigos míos Que por eso Que me puso caro Dije Shakira Yuri Grande artista Ya Con temas limpios Fue esta cuarta Este cuarto operativo De retiros De residuos voluminosos Que fue un éxito total En nuestra comuna El operativo En su cuarta versión Logró reunir 90 toneladas Escuchó bien 90 toneladas De residuos Los cuales serán Procesados Y reciclados Para una nueva vida útil Y no terminarán En un estero En un río En un En el cerro botado Sino que son 90 toneladas De residuos Para reciclaje Con mucho éxito Se desarrolló Nuevamente Nuestra comuna Un operativo De retiro De residuos voluminosos Cuyo fin Es evitar Que dichos elementos Generen un impacto Ambiental negativo En nuestra ciudad Siendo muchas veces Votados en quebradas Esteros Bordes de playa Etcétera Este novedoso operativo Divide la ciudad En polígonos Y asigna una fecha De retiro Por sector Y permite que los vecinos Tanto en zonas rurales Como urbanas Puedan deshacerse De elementos Como cocinas Hornos Televisores Muebles Sillones Colchones Marquesas Enceres Ramas Bicicletas Viejas Etcétera Todo lo que sea Voluminoso Asimismo Se incluyó Un punto de acopio Electrónico En el estadio Enrique Don El cual recibió Artefactos Como microondas Televisores Lavadoras Y equipos De música Componentes Y equipos Antiguos Como resultado De esta acción Terminó con el retiro De 90 toneladas En total En nuestra comuna Y tenemos a Francisca Saez Gestora de medio ambiente Quien en gran parte Lideró esta campaña Y estas fueron sus impresiones Dentro de los 10 polígonos La suma total De los sectores Que se han retirado Es de 83 toneladas Sin embargo Hay que considerar El punto de acopio Que está en el estadio Enrique Don Donde solamente Recibíamos Residuos Electrónicos Y eléctricos Y ahí tenemos Una cantidad De 8 toneladas Más Así que ahí Podemos considerar 91 toneladas De residuos Que fueron sacados Cierto De nuestros hogares Evitaron Que pudieran terminar En una zona Cierto Compleja O medioambiental En la cual Debemos preservar Y esas van a terminar Siendo recicladas Como corresponde La verdad es que Estamos muy interesados En hacer una nueva versión De esta Sería la número 5 Porque la gente La verdad es que Lo pide bastante En ese periodo De 6 meses Que ocurre Entre una versión Y la otra La gente siempre Nos llama Preguntando Cuando viene El próximo operativo Porque tienen Muchas cosas Que eliminar Así que Ha sido la verdad Muy exitoso Y también Ahí escuchábamos Palabras de Francisca Saez Gestora medioambiental Quien en gran parte Lideró Estuvo en terreno Estuvo coordinando Esta campaña De retiros De residuos voluminosos Vamos a corregir Son 91 toneladas En total Residuos que serán Complementados Con la suma De 350 toneladas Que han sido retiradas En operativos Anteriores O sea Llevamos bastante Retiro Voluminoso Que se va Al reciclaje Según información Entregada por el Departamento de Medio Ambiente Del municipio Se espera nuevamente Repetir esta instancia Durante este año Ya que los propios vecinos Como decía También Francisca Lo ha pedido Al respecto El alcalde De la comuna De constitución Don Fabián Pérez Herrera Indicó que este programa Conte más limpio Fue empujado Desde el municipio Pero claramente Le pertenece A toda la comuna De constitución Asimismo Recalcó Que a raíz De las distintas Versiones ya realizadas El programa Ya es reconocido Por los vecinos Escuchamos palabras Del propio alcalde De constitución Don Fabián Pérez Herrera Este programa Conte más limpio Fue empujado Desde el municipio Pero claramente Le pertenece A toda la comuna De constitución Todos los actores De la comuna Tenemos que estar Colgados Y empujando Este gran programa Porque además Es un programa Que ha sido esperado Por la comunidad Nos hemos encontrado Con una grata sorpresa Y esto implica De ir cambiando hábitos Que es algo muy relevante En la comuna De constitución Ser esperado Implicaba De que mucha gente Nos preguntó Con anterioridad De los recorridos De los camiones Cuáles eran los horarios Donde ellos Podían acercarse También a dejar Recibos voluminosos Eléctricos De todo tipo Que fueron recogidos En esta campaña Así es que Felicitar a toda la comunidad A todos los vecinos Los colegios Los jóvenes Los estudiantes Que nos ayudaron mucho Con esta campaña Que fue un gran éxito Y créanme Que con esto Vamos a estar Todos los semestres Dos veces al año Haciendo esta gran campaña Que se suma Y está bajo el alero Del Conti Más limpio Palabras del propio Alcalde de Constitución Que dice que es un programa Que ha sido esperado Por la comunidad Y nos hemos encontrado Con una grata sorpresa Y esto implica Ir cambiando hábitos Que es algo muy relevante En nuestra ciudad Mucha gente Nos preguntó Con anterioridad De los residuos Voluminosos Y electrónicos Y hemos cumplido Asimismo El Edil destacó Con más de las 91 Tuneladas de residuos Que quedaron fuera De circulación En especial pensando Que nuestra comuna Son varios Los esteros Que cruzan nuestra ciudad Y que muchos De estos residuos Terminan impactando Negativamente El medio ambiente Y también generando Algunas complicaciones Como por ejemplo Atrochamientos Inundaciones Productos De estos residuos Nosotros somos Una ciudad Que cruza Los esteros Es una tremenda Complicación En especial En la época Entrando el invierno Y finalmente El alcalde Felicitó A los vecinos Jóvenes Colegios Y estudiantes Que se sumaron A esta tremenda Campaña Lo cual Espera repetirse Al menos Una vez Por semestre El operativo Entonces Su cuarta versión Logra Reunir 91 toneladas Residuos Los cuales serán Procesados Y reciclados Para una nueva Vida útil Importante noticia Importante información Que teníamos que entregar No se había Contabilizado Y es por eso Que no habíamos tenido El total de toneladas Pero fueron 91 toneladas En total Tanto en urbano Como rural Con residuos Voluminosos Y antes De despedirnos Amigos míos Les quiero contar Que el sistema Frontal Estará afectando Nuestra comuna Hasta el día Martes 18 A eso de las 11 de la noche Aproximadamente Tomaremos un descanso Para el día Miércoles Para que ya Luego el día Jueves 20 Nuevamente Otro sistema Frío Estará afectando Al menos La región del Maule En nuestra zona De constitución Con ráfagas de viento Que estarían Entre los 45 Y los 70 Kilómetros Por hora Para tomar Precaución Esta es una lluvia No más Pero ya El otro sistema Puede que venga Un poco más fuerte Para que usted tome Todas las Consideraciones Correspondientes Nos despedimos Mañana Día de Aniversario 230 años Cumple nuestra Comuna Y los queremos Dejar cordialmente Invitados Para que ustedes También ahí Nos puedan Buscar en redes Sociales Porque a eso De las 19 horas Comenzará Este acto Conmemorativo De nuestro Aniversario Que será Transmitido Por las diversas Redes del Municipio De Constitución Que tengan Una excelente Tarde Chao Chao Nos despedimos De otra edición Más de Conti En directo Agradecemos La sintonía Y los invitamos Para que nos Acompañen De lunes A viernes Al mediodía Muy buenas Tardes Conti En directo Es una producción Del departamento De comunicaciones De la ilustre Municipalidad De Constitución De la ilustre De la ilustre De la ilustre De la ilustre Gracias. Gracias.